muy buenas que hay vivo estamos aquí en un vídeo de monster lechen y vamos a hacer una review una review que ya hay en el canal quiero aclararlo para que luego no digan que ando con la del partner pero esa review que hay en el canal de este muchacho de como era de ti medio no está no está comentada y nada y eso no está comentada es un vídeo que dura dos minutos entonces puestos a que cree otro pues lo vamos a colocar y vamos a hacerle una review como corresponde estaba pensando que lo voy a poner aquí también junto con el tangerion y que podría poner al flamerion también ahí o podría a no podría ponerlos aquí a esos podría ponerlo tan quería un flamerion y timéreon y el vip como para que como para que de bien pero antes de arrancar con esa review lo que voy a hacer rápidamente que es lo que me urge entre comillas es activar camala y reclamar estos cruces no vamos a quitar este de aquí ahí tenemos un pandal cruzamos y joder un cruce de tres segundos bien utilizar no sale cruzamos de nuevo otro utilizar perfecto utilizar para todos bien seguidando metrisa te lo agradezco volvemos a cruzar y una hora eso tiene que ser un raro esto me huele a raro bueno vamos a ver del otro lado que cuando quiero épicos no salen joder 636 perfecto aquí tenemos otro épico de momento no lo voy a crecer este es dirán para qué rayos quieres épicos y es que estamos aquí en la carrera y no nos sentimos amenazados sinceramente creo pero el segundo equipo pues dio un par de vueltas mierda y ahí adelantó otro nodo más vamos ya llevamos 19 vueltas y ellos llevan 5 la carrera está a poco de terminar tres días poco menos sinceramente no creo que nos alcancen pero aún así pues seguiré sacando épicos aquí este nodo ahora pasará cuando consiga cuando creación ese épico que tengo ahí pasará a valerme 100 y ya podría pagarlo sé que no parece porque tengo 40 gemas pero me van a dar las de las de alimentar y tal y bueno y ahí ya llegaré a la 100 así que bueno básicamente por eso poco más a ver vamos a seguir aquí vamos a eso dejamos ahí de lado y volvemos con la review que tenía que hacer eso y la verdad me me urgía me urgía hacerlo así que bueno vamos a empezar a alimentar y vamos a ver cómo es que armó este tímero este tímero no lo voy a usar así que desde ya les aviso más que nada porque me salió con dos espacios y el mío tiene tres y el set de ataques que tiene el mío me parece que está bien obviamente puede ser mejor depende para que lo vayan a usar y por eso es medio controversial y lo vamos a ver ahora entonces vamos a ver el tiempo preciso he visto he visto tímero en cuanto tiempo preciso no es para nada recomendable ecualizador este es uno de ese es el ataque controversial que yo les digo este ataque tiene existe el objetivo tiene de repente no sé por qué tiene una coma ahí pero bueno la misma cantidad de vida que tímero y ustedes dicen o sea para atacar si ustedes llegan a tener dos tímero aunque es muy raro pero si ustedes están más o menos en el héroe en el que estoy yo que no necesitan la verdad monstruos subidos de rango y tal y pueden tener pueden darse el lujo de tener dos tímero pues yo les recomendaría armarse uno como el que voy a armar yo ahora para la defensa es infalible y armarse uno con ecualizador para el ataque el mío el que yo uso el que he tenido desde que empecé a jugar prácticamente hasta ahora que tímero fue de los primeros monstruos que compré se compra volta y compra tímero en ese orden les recomendaría ponerle ecualizador porque porque a mí me sirvió muchísimo para el mapa de aventuras me sirvió muchísimo para las mazmorras spotlight no y para las mazmorras en sí y me sirvió muchísimo para cuando me sirve todavía al día de hoy muchísimo para cuando me enfrento a un enemigo o me voy a vengar de un enemigo que sé que tiene un equipo de tanques un equipo de tanques está en la verga si tienes un tímero con ecualizador y más si junto con este tímero con ecualizador tenés algún soporte que restablezca los cooldown porque tiras ecualizador no le quitas toda la vida al sujeto y luego le restableces los cooldown y puedes volver a usar ecualizador la verdad que está bastante bien en este caso no se lo vamos a poner o se lo vamos a poner aquí adelante temporalmente porque éste va a ser un tímero de defensa por así decirlo porque vamos si tú lo pones en defensa y tímero te tira un esto aquí todas las habilidades en recuperación de los saliados se vuelven activas este no es pero lo vamos a poner aquí de momento como les digo si lo dejan en defensa con ecualizador incluso a veces le sale peor porque a mí me ha pasado de estar a punto de morir y que que un tímero enemigo me rellene vida en vez de quitarme la vamos a poner esto acá la verdad que no sé en realidad los turnos de cooldown como es que van y tal pero bueno vamos a tratar de que quede ustedes saben de mí de mi particular manía con los turnos de cooldown activa todas las recuperaciones de las habilidades de los enemigos bien lo vamos a poner acá noto que al fin lo cambiaron eso es bueno y antes decía recuperaciones desactivadas en ambos y ahora pues lo cambiaron detención temporal este es el que va y ahora nos estaría faltando si no me equivoco espacio-tiempo que debería salir en el nivel 50 y aquí nos tendría que salir el espacio-tiempo ah no perdón el espacio-tiempo ya lo teníamos daño en bucle y de suerte que nos han quedado bien los ataques en el orden no tenemos aquí dos turnos de cooldown 3 3 y 4 perfecto entonces rápidamente lo voy a alimentar al 100 rápidamente y voy a ver si total como lo voy a extraer le voy a poner unas runas de las más altitas que tenga y cuando lo extraiga pues la me las devolverá ¿no? y no va a estar ejemas en quitarlo seguimos tal vez si todo lo deje hasta podría dejarlo de defensa pasa que como tengo defensa de tanques lo ideal para dejarlo en defensa sería miren solo ideal lo que yo recomendaría es dejarlo en defensa o con dos atacantes pero que esos atacantes tengan dos de velocidad grupal y una de fuerza entonces Timmerion tendría tres de velocidad individual y cuatro de velocidad grupal o si tienen un atacante que es muy bueno por ahí que haga mucho daño como Flamerion ponele o algún otro atacante así que haga mucho daño si es Flamerion vendría genial más que nada por el rasgo pero si no si tienen algún otro atacante que es muy bueno pues podrían dejar a Timmerion con las tres de velocidad un soporte con tres de velocidad grupal y ese con el atacante que va a ser muy bueno con dos de fuerza y una de velocidad grupal entonces Timmerion seguiría teniendo tres de perdón cuatro de velocidad grupal y bueno y se fiarían de ese único atacante que por ahí no está bueno porque si te lo matan estás un poquito en la verga pero bueno de última este ataque también es muy bueno yo no lo dejaría sinceramente para atacar es muy bueno es muy bueno porque yo creo que podrías como les digo podrían tirar este claro porque pensándolo bien yo miren mi espacio-tiempo muy rara vez lo uso muy rara vez lo uso diría que valdría no lo digo que lo hagan pero diría que valdría no si le dejamos pasa que claro yo quite daño en bucle para poner ecualizador para atacar tal vez y todo creo yo que podríamos dejar el ecualizador donde está daño en bucle y recuperaciones desactivadas donde está espacio-tiempo entonces podríamos hacer un daño en bucle perdón un ecualizador hacer recuperaciones desactivadas y hacer otro ecualizador luego yo creo que está bien algo que me encantaría probar pero que no lo voy a probar porque es que si nosotros tiramos este ataque no todas las habilidades en recuperación de los aliados se vuelven activas eso significa que esta habilidad que nosotros estamos usando también se volverá activa o no es una duda que tengo una duda existencial y la aclararé la verdad en otro vídeo porque si lo cambio aquí el ataque y luego no me vuelve a salir el espacio-tiempo me jodería sinceramente así que en otro vídeo cuando vuelva a tener otro Timerion lo probaré o si alguno de ustedes lo probó me lo dejan en los comentarios pero bueno este set de ataques como les digo para la defensa es muy bueno ¿por qué? porque Timerion no podría cagarla de ninguna forma no podría cagarla ¿no? porque cualquiera de los ataques vendría bien entonces vemos aquí vamos a hacer el leve repaso como siempre tenemos detención temporal el objetivo no podrá atacar está muy bueno este ataque porque no hay inmunidad para esto no podrá atacar en el próximo turno Timerion obtiene un turno extra ¿no? bastante bien ya si Timerion empieza con este ataque estás en la verga en la defensa ¿no? espacio-tiempo durante el próximo turno Timerion y su equipo esquivarán todo el daño entrante tengan en cuenta que solamente el daño los efectos negativos se lo van a comer igual Timerion en este caso no se los va a comer pero el resto sí ¿no? luego tenemos aquí daño en bucle todas las habilidades dirigidas al objetivo del equipo de Timerion excepto las físicas se reflejan en el enemigo ¿cuáles son las físicas? las que tienen la garrita la primera habilidad de todos los monstruos o casi todos creen que es el daño normal pues eso es lo único que nos refleja o sea que prácticamente todo porque esos ataques no se los deja nadie y luego tenemos aquí activa todas las recuperaciones de las habilidades de los enemigos este es el ataque que jode un montón si no tienes ataques con 0 cooldown el tema es que tenemos a ver 36 y 32 68 y 32 90 y 100 ¿no? prácticamente ¿no? serían como si 100 y tenemos 155 vemos que no nos llega a hacer todo el set de ataques y mucho menos si usa este ataque vamos a tener que recargar en algún momento pero bueno podríamos valernos del especial que Timerion vuelve a su estado inicial y recobra toda la vida y toda la energía ¿no? luego en el punto de las reliquias viene bastante bien que tenga el estandarte más que nada porque ahora mismo si te quedas en lo que vendría a ser la liga de legendaria ¿no? te llevas la tan preciada reliquia antitetis ¿no? que pues para los que no saben bueno se le dice antitetis no más que nada por el tema de lo que hace ¿no? aquí la tenemos es este el estandarte cuando empieza el turno si la energía de cualquier aliado es inferior al 25% o sea devorador de energía otorga 27 puntos de energía a todos los aliados la verdad que viene bastante bien imagínate que tú dejas un Timerion en la defensa ¿no? y una tetis dice o sea un enemigo te ataca con tetis dice ¡ah! lo tengo dominado si te ataca con tetis Timerion lo único que se puede comer es es un ataque de tetis básicamente ¿no? básicamente un ataque de tetis porque no le entran los estados negativos o unas recuperaciones desactivadas de otro Timerion ¿no? y bueno y pues se encuentra con esto y pues te jode sinceramente te jode más que nada estoy pensando que Timerion sería una buena opción para dejar junto con la defensa ¿no? lastima que la defensa es de tanque y pues pues no sé la verdad lo voy a pensar podría probarlo podría probarlo es más de hecho claro porque tampoco es que tuviese tanta vida porque si Timerion tuviese más vida pues hasta le pones runas de vida grupal vamos que tampoco tiene tanta velocidad ahora que lo veo ¿eh? ojo ahí no me la esperaba que Timerion tenga 3388 sinceramente pensé que tenía más como la primera review la hice hace muchísimo sinceramente no me acordaba y bueno vamos a ver que tengo para ponerle no mucho sinceramente no mucho tengo esa runa de nivel 8 pasa que ¿cuánto da la runa de nivel 8? 31% y 28% esa runa de nivel 8 la estaba guardando para para este monstruo de la carrera si no se la voy a poner la verdad porque la estaba guardando sinceramente para el monstruo de la carrera le voy a poner esta si total es para hacer la review luego lo voy a extraer y le voy a poner esta no aumenta mucho la velocidad pero bueno algo es algo le pude haber puesto grupales ojo porque también vale ponerle grupales yo creo que varias veces he dicho que le iba a cambiar a mi Timerion a grupales y luego luego no le hace cambiar nada no tiene mucha vida pero como no le entran los estados negativos pues yo creo que tiene unas a modo de soporte creo que sería muy bueno obviamente la forma más óptima de usarlo es de monstruo de efectos con unas de velocidad individual pero se puede usar ojo se puede no digo para que lo tengan en cuenta ¿por qué digo que se puede? ¿y por qué digo que conviene? pues porque no tiene sinceramente mucha velocidad como que no se aprovecha a mi me parece que no se aprovecha mucho si tenemos un monstruo de efectos que sabemos que seguro o casi seguro va a parar enemigo como sea Skakster por ejemplo que la posición de Skakster no se puede no tiene inmunidad sabemos que prácticamente es muy muy o sea las probabilidades son muy altas de que pueda parar enemigo si podríamos poner a este Timerion con runas de velocidad de grupal para ayudar a ese Skakster a tener aún más fuerza perdón aún más velocidad así que bueno dicho esto y dejando esto aquí voy a hacer un ligero joder no andes moviendo eso voy a hacer un ligero corte y vamos a hacer unos ataques en el P2B bueno aquí estamos vamos a hacer unos ataques aquí y vamos a ver qué es lo que pasa que no tengo la verdad enemigos muy muy aptos para lo que voy a hacer ahora pero bueno esto es casi un suicidio ahí como ven tengo otro Timerion también con velocidad de individual y yo creo que vamos a ir así y estamos jodidos sinceramente contra estos enemigos no creo que pueda ser la gran cosa así que vamos a venir por aquí a ver si encontramos algo pues no sinceramente no me tuve que haber salido de ahí porque obviamente todo lo que me va a salir ahora es peor joder a este sujeto le falta un monstruo para casa para casa que le falta un monstruo ¿no? bien lo habrá sacado para atacar o para una guerra o para algo entonces ¿cómo empezaríamos con este monstruo? pues allá se me se me está durmiendo la mano de tanto tener el móvil necesito un atril ¿no? necesito un uno de estos cosas que me sujetan al móvil porque bien lo primero que vamos a hacer es aplicar la detención temporal a alguien en este caso pues se la vamos a aplicar a este porque como no le entran los noquedos ni nada y ahora pues ustedes elegirían ¿no? en este caso no nos conviene hacer daño en bucle ni espacio-tiempo más que nada porque como luego irían por eso digo que este monstruo iría mejor de soporte para que ataque del último ¿no? porque fíjense que si ahora hago espacio-tiempo o daño en bucle el efecto se iría para cuando ataquen los enemigos el efecto en Scrap Warrior y Undertaker se iría ¿no? porque solo dura un turno ven que dice hay un turno y este también un turno ¿no? entonces pues por obligación vamos a hacer recuperaciones desactivadas ya con esto jode jode un montón porque si el enemigo no tiene ataques con cero de cooldown pues jode un montón aquí no vamos a andar haciendo el listillo le vamos a aplicar ese guerra total por si o no o no bien tenía tenía máscara a ver hay una máscara que da energía en serio máscara de energía tras ser golpeado el portador gana 25 joder y eso y eso funcionará cuando te golpea de voladores de energía es interesante yo llenaría mis monstruos de defensa ¿no? llenaría mis monstruos de defensa de esas runas que dan energía para darles por culo solo para darle por culo bueno vamos a tratar de noquearlo bien perfecto obviamente se le activa la relinquía otra vez y bueno yo creo que esto está bastante servido me sorprende ganar con este equipo pero bueno como les digo aquí vos recargamos no vale la pena sinceramente hacer esos ataques primero porque no creo que lleguen a atacar los enemigos bueno el cabrón aquel pues yo creo que sí tiene mucha vida es más tuve que claro no puse en mi defensa ahora que me doy cuenta no puse en mi defensa el kriotan debería aquí bien vamos a ver qué hace en teoría claro en teoría no podría hacer nada por los culos vamos a detención temporalizarlo de nuevo y en el siguiente turno pues recargamos como pueden ver vamos sobrado sobrado vamos a darnos doble daño recargamos vale vamos así porque al enemigo le falta un monstruo obviamente y ganamos para casa pero bueno una victoria una victoria nunca está de mal esto es como como cuando juegas mobile legend y atacas a los que saben que están afk pues lo mismo lo mismo para casa bien bien al fin una review en la que gano combates por dios que tenemos por aquí nada que yo quiera atacar sinceramente bueno podría atacar a este porque total si pierdo el combate pues pierdo y ya por hacer un poquito la gracia pero vamos a ver qué tal esto para ver cómo se comporta con enemigos potentes enemigos que estén joder bueno me tira contra el oscuro que se supone que posee y se lo tira el timereon cabrón lo bueno es esto de que sabemos que al timereon no le pega nada y eso está bastante bueno entonces aquí pues no recuerdo no recuerdo la verdad si tienen ataques con 0 cooldown no no tienen ataques este cabrón me parece que sí entonces bueno la idea es que sepan ustedes que monstruos pueden llegar a tener ataques con 0 cooldown para tirarle la detención temporal a ese entonces yo creo que por más que tenga vacío en el cabrón de alex se lo come igual me parece que desde el nerfeo se comen los estados negativos igual bueno ahora le toca a ellos bien ese se lo comió se lo comió se lo comió perfecto si aprovechamos para recargar y aquí vamos a hacer cegra total esto es como prácticamente como un grupal de congelar obviamente va a fallar perfecto ahora vamos a quemarlos bastante bien bastante bien para hacer que ellos tenían monstruos más subidos de rango que nosotros ahí pueden ver la la versatilidad que tiene Timerion porque Timerion por más que lo tengas en nivel bajo pues sabes que por lo menos no le pegan los estados negativos como que nadie le toca los huevos y eso está bastante bien pero fíjense como les digo fíjense que se hubiese aprovechado muchísimo más con runes de velocidad grupal por el tema de que atacaría terminaría atacando del último y eso siempre se agradece para para poder aplicar el espacio-tiempo y y el otro y el espejito-espejito ¿no? el daño en bucle recargamos terminamos de matar a este cabrón y con suerte este se muere con el sangrado no creo no quedó a nada a cero coma bien lo terminamos de matar con esto pues bien entré pensando que iba a perder y pues bastante bien otra victoria no me la creo esto no es una review mía prácticamente yo ganando combates en serio sabes lo loco que suena eso y encima nos sacamos un ejemplo bien tenemos ahí un Don Faraday podría ¿no? por hacer la gracia podría atacar ese Faraday vamos total si perdemos si perdemos que perdemos ¿no? un par de copillas no sé el Faraday le pusieron toda la garra atacar el Faraday ataque primero joder se pulió el Timerion del tirón ¿nos curó? yo vi mal o nos curó qué cosa extraña bueno no le aplicamos la ceguera al cabrón ese pero bueno lo bueno es que en la que matemos a este cabrón ¿no? al rarito este al épico nos va le va a bajar la velocidad ¿no? así que eso viene bien vamos a revivir al Timerion a ver si tenemos suerte y ataca al Timerion a veces se buggean los turnos pues no pero bueno le quitamos como ven le quitamos ahí el joder ¿en serio se tenía que salir el especial? ¿qué hace eso? ahí tenía el Total Blin por eso no se hizo nada genial bueno acá no vamos a usar la tensión temporal porque ya sabemos que el muy cabrón este nos va a adelantar el turno así que directamente vamos a recuperación desactivarlos ahí perfecto bien y ahora la idea sería que le aplique el jes cabrón que no se come en ningún estado negativo ese bien no creo que lo mate no no lo mato así que vamos a tratar de aplicarle pesadilla pues sí al fin al fin se comió uno como va dos turnos seguidos pues le quitará energía y a bien y encima no hace nada perfecto a ver esperemos que en este turno tampoco haga nada no recuerdo la verdad sé que vi los turnos de cooldown que tenía pero no no lo recuerdo pues sí ahí ya sé pero no nos hizo nada bien porque tenía ahí esa cosa ahora podría como hacer un poco la gracia no sé si lo mataré vamos el combate no que puede tirar un especial a ver vamos a ver para porque acá si yo lo claro este ataque me da un turno extra pero yo a él lo voy a lo voy a detención temporalizar o sea que no podría atacar él a menos de que falle a menos de que falle porque yo tengo esa suerte vamos tenía la esperanza de que se mate solo iba a ser muy cómico si yo le doy el turno exclusivamente para que se mate iba a ser genial pero bueno no pasó no pasó ahora aquí apala apala aquí estoy en coma obviamente miren ese hubiese sido un buen caso en el que yo hubiese podido usar lo que vendría a ser espacio-tiempo porque me doy evasión y por más que la evasión se me vaya a quitar para tener evasión por los estados negativos no me hubiesen hecho nada tuve ese lapsus que a veces me dicen dicta ¿por qué tienes lapsus? es porque cuando me comentan algo en youtube joder que fallan todos los ataques sale en la tele entonces yo miro hacia la tele para leer el comentario y pues aquí me pierdo ¿no? bien vamos a tratar de matarlo al cabrón ahí está al fin puta némesis muy grosso y ahora como les digo miren para que vean para que vean puedo usar espacio-tiempo que no va a hacer falta porque se va a morir solo pero bueno sale espacio-tiempo aquí y este cabrón ya se muere increíble yo yo aquí su amigo dicta haciendo una review en la que gano tres ataques seguidos en pvp no me la creo y vean que fui atacando cada vez a uno más difícil ¿no? y pues lo gané a los tres me siento orgulloso de mí mismo ¿no? esto es un logro es algo que yo tengo que anotar ¿no? es como que esto va a ir a mi obituario seguramente bien perfecto así que bueno chavales tienen unos chulos 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 ataques pvp así que no se pueden andar quejando para aquellos que se quejan cuando hago las reviews sin pvp así que poco más que decirles espero que la review les haya gustado que les sirva y que bueno y que esto pueda sustituir la penosa primera review que hice de de mi amigo este como que se llama Timerio así que un saludito y los dejo en el pano y los dejo ¡Suscríbete al canal!